Si yo me quedo aquí, solo sería un estorbo para ti. Pues me iré, pero sé que al paso del tiempo te recordaré. Y yo siempre te amaré. Siempre te amaré. Tú, mi vida, tú. Solo me llevaré agridulces recuerdos de ti. Pues adiós, no llores más. Sabemos que este amor no se dará. Y yo siempre te amaré. Siempre te amaré. Siempre te amaré. Siempre te amaré. Oh, te deseo felicidad. Que realices tus sueños y más. Y espero que estés bien. Y sobre todo, el amor. Y yo siempre te amaré. Oh, te deseo felicidad. Y yo siempre te amaré. Oh, te deseo felicidad. Y yo siempre te amaré. Oh, te deseo felicidad. Y yo siempre te amaré. Oh, te deseo felicidad. Y yo siempre te amaré. Oh, te deseo felicidad. Oh, mi vida, tú. Como a nadie, a nadie. Amaré. Gracias por ver el video.